Bienvenidos aquí al canal. Seguimos con el God Souls después del boss Nito. Ahora vamos a ir aquí a los archivos del duque. Vamos a empezar. Un momentito que yo vea que llevo puesto. Porque esto me lo voy a quitar. Esto me lo voy a quitar ya. Ahí está. Para farmear está bien que os lo pongáis. Pero para avanzar en el juego yo no lo recomiendo. Bueno, pues cuando conseguimos la vasija del señor se abrió aquí. Este es uno de los trozos que se abrió la niebla. Si no, no hubiéramos podido continuar por aquí. Lo mismo que hay otros dos trozos más. Uno de ellos es donde hemos estado antes, donde Nito. Allí en la tumba de los gigantes. Y el otro en las ruinas de mar. En ninguno de los dos lados hubiéramos podido venir. Vamos a ver si nos cargamos a aquel desgraciado que venga para acá. Porque es que por delante no hacemos nada. A ver si lo podemos atraer. Mira, mira que morir. Ahí viene. Ponme el culito. Anda, ponme el culito. El culito. A ver si se le da la vuelta. El salir de ahí no va a salir. A ver que daño le hago. Vamos a ver si le hago daño. ¿A qué estoy haciendo yo aquí el payaso? Ahí está. ¿Para qué le hace yo el tonto? Este da una máscara pero yo ya la tengo. Bueno, aquí tenemos a otro. Es que tiene que ser por el trasero, por donde le podemos pegar. Y vamos con la espada, ¿no? Aquí al fondo de la derecha tenemos otro más. Me quita con los cuernecillos. ¿No te ha gustado, tío? Quita, que ya te queda dos L diarias, ¿no? Ya está, fuera. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos el yermo del jabalí. Esto ya es lo que me digo, con esto tengo dos. Vamos a ver. Vale. Bueno, esta que está aquí la vamos a poner, sí. Sí, la vamos a poner vamos a utilizar una a más diez por lo menos. Como estamos vivos no necesitamos utilizar dos. Vale, activar. La podemos poner a quince, a veinte a todo lo que yo quiera porque ya tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? con el rito de la vivada. Vale, vamos a subir por aquí. Bueno, para arriba. Lo voy a hacer para abajo. Subimos. Bien. No, vea, que asco. ¿Quién está pegando flechitas allí? Ahí. Ahí. Bueno, ahí. Uy, aquel, aquel no me interesa. A mí el que me interesa es este que está aquí. El gole. Vamos a traerlo para acá. Este es el que a mí me interesa. A ver, pero si es que tengo aquí... A ver. Tengo aquí un enano de mierda. Enano repugnante. Vale. Venga, venga, vente para acá, hombre. Bueno. Colgante roto. Esto es lo que yo me interesa a mí. Vamos a dejar esta parte ya como está. Tenemos el colgante roto. Y vamos hacia abajo otra vez. Porque en realidad lo que este vídeo pretendo yo es acceder al DLC, ¿vale? Entonces nos vamos de aquí. Y nos tenemos que ir... Vamos a ver. ¿A dónde me tengo yo que teletransportar para ir al lago donde estaba la hidra? Al lago donde estaba la hidra... Pues... ¿A dónde coño? Yo creo que a la parroquia de los no muertos. Creo que es aquí lo que me pilla más cerca. Sí, aquí me voy. Venga. A la parroquia de los no muertos. Y ahora... Pues nos vamos. Yo ya con este arma que la he cambiado a eléctrica... Pues no puedo hacer nada. Necesito una losa de titanita. Losa de titanita. O bien termino la historia de Seigar de Catarina. Con lo cual la podemos acabar ahora que ya estamos en London. Porque para ello tenemos que encontrar a la hija. Y en fin, hacer una serie de cosas. Volver al lago de ceniza. Y cuando esté toda la historia completada, que la llevo bien con él. Él no. La hija me dará una losa de titanita. Eso es todo lo que os puedo decir. Pero vaya que esto, ahora mismo... Yo la veo que está este arma interesante. Está... Pues... 259. Y de relámpago... 259. Gastado... Tiene 200, 199. Pesa 6 kilos. Siempre pesará lo mismo 6 kilos. Vaya que... Me gusta como está. Ya veis que cuando pega... Suelta unos relampaguillos por ahí. Bueno, pues yo me voy a ir. Bueno, me maté primero a ver si está aquí. No me matará a este. ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? Coño, brinca era un roquete esto. Coño. Quita, coño, con los botones. Tenemos un nivel 103, me parece, ¿no? Yo lo que quiero ahora mismo en este vídeo es... Entrar en el DELEF. ¿Vale? Activar la primera hoguera del DELEF. Eso es lo que yo pretendo hacer aquí. Un momento. Que esto es... Por aquí. Seguro que esto es por aquí. Y una mierda. Oh, allá va. Aquí ya no aparecen caballeros ni nada, ¿eh? Porque nada más que aparece uno... Y al momento que lo matamos ya no aparece más. Y me parece que era aquí, ¿no? Estoy buscando aquí. No, aquí no. Aquí no. Aquí no. Vamos a tirar por aquí. Lo que quiero es coger la hueera esta, pero ya sé que yo muera por ahí ahora, ¿me entendéis? Que es lo que no me hace ninguna gracia. Venga, que está aquí la hoguera esta ya. No, porque si morimos, por casualidad, que todo es posible. Y ahora... Vamos a cambiarnos la llenilla este. Que nos vamos a poner... Bueno, el anillo del espíritu luna negra ya es el pacto este. Está hecha con Wendolin la oscura. Allí no nos lo hemos. Yo no he entrado en ese bosque, es opcional. Porque, bueno, si queremos el trofeo tenemos que amatarlas. Pero de momento el pacto está hecho con ella. ¿Dónde está el oscidado? Aquí. Vamos a ponernos esto. Ya sabemos que ese anillo se consigue en las catacumbas detrás de una puerta ilusoria que hay de ladrillos que están, que se caen a pedazos. Pues allí es donde conseguimos... Eh, por aquí no. Conseguimos este anillo, matando a un... Hay un esqueleto gigante que no aparece y luego en una tumba y está el anillo. Me parece que lo tengo en un vídeo puesto por ahí. Y si no está en esta serie de Dark Souls, pues estará en la otra serie que tengo, que tengo dos. Me parece que tengo otro también cooperativo de este juego. Me parece. Yo ahora no... Bueno, no sería mala idea matar a esta gente. Pero no, vamos a entretenernos. Vamos a ir directamente a la... Porque si no vamos a alargar mucho la cosa. Aunque esta gente se matan rápido, pero no. Vamos a ir a por... Por el rollo este. Vamos a ir a conectarnos. Venga, hombre. Déjame salir de aquí. Dejadme salir de aquí. Esto solamente se puede hacer después de conseguir el colgante roto. Si no tenemos el colgante roto, no podemos acceder al verde. Supongo que esto, el que no lo sepa, pues se va a enterar ahora. Y el que lo sepa, pues... Ya lo sabe, y de primera vez, nada. DLC bastante jodido, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la entrada al DLC ya. Es como una especie de mano que nos va a coger ahora. Si no tuviéramos el colgante, repito... No podríamos entrar retirados. ¿Ves a mirar? Bueno, se supone que es la mano de Mami. O al final del DLC, se supone. Y aquí estamos. Jardín Santuario. ¿Vale? Activamos la hoguera. Descansamos. Y nos vamos. Aquí nos vamos a seguir el DLC, ¿eh? Solamente que se quede activada. De hecho, aquí... Debería de aparecer... Bueno, todavía no, porque no... Tiene que ser... Se vería desde la otra. ¿Vamos a transportarnos a o no a London? Lo que pasa es que en esa hoguera que hemos estado... No me la contempla. No, no. Vámonos, no, no, no. Ahora desde allí... Pues desde aquí... Debería ya de contemplarse esto. San por enlace de fuego, altar de la luz solar. Hija del caos. Jardín Santuario, aquí está. Ya pegándole aquí, nos vamos a la hoguera que hemos... Que hemos hecho antes. Ahora lo que voy a hacer ya... Es en el altar de la luz solar. A ver si me lío yo con esto. Seguro que esto es donde yo quiero ir. Este no es coño. Me decía yo aquí mismo. Que por cierto, aquí ha habido un cambio. Ya os lo voy a decir. Lo he dicho antes en otro vídeo, pero lo voy a repetir. Aquí, con este pacto que se hace aquí. En el altar del sol, que yo el pacto ya lo hice. En la versión que yo he jugado, en la Play 4 lo he jugado. Me pedía 25 de fe para poder hacer esto. Pero yo ahora lo he hecho con 10. Que tengo de fe porque no tengo más. O sea que eso lo han quitado. Vámonos de aquí. Cámara de la Princesa, tumba. Para lo que no muerde, mundo pintado de arame. Y todo lo que tú quieras, el enlace de fuego nos vamos a mostrar. Es que es absurdo. Que hay un enlace aquí, directamente donde está la vasija del Señor. Yo digo, no va a ser. Y efectivamente es aquí. Aquí. Que ya aprovecho para decir eso. Que se puede hacer el pacto. No hace falta 25 de fe. Con esta versión remasterizada. Y ahora nos vamos. Este se ha ido a las catecumbas. Pero tengo que matar. Este sigue aquí durmiendo. Me gusta mucho dormir. Vámonos. Este es el final del juego. Lo padre todavía, ¿no? Hasta que no tengamos las cuatro almas que nos hacen falta. Ahora mismo os vamos a poner una. Pues todavía nos quedarían tres. Ofrecer almas a la vasija. Voy a ofrecerla a Benito. Que es la única que tengo. Ya no tengo más. Ya no tengo más. ¿Verdad? No hay más almas. Yo tengo ya una ofrecida. Y ahora pues me voy de aquí. Y me voy al santuario. A las redes de fuego, por ejemplo. Y... No. Aquí no. ¿Me voy ahí o no? No. Que es por donde yo voy a seguir. Para que me voy a meter. Un momento. Un momento. Un momentito. Un momentito. Creo que yo voy a poner una cosa aquí. A ver. Porque si me queda alguna cosa por ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. Cuando lo matas. Bueno amigos. Vamos a dejar el vídeo. Pues este es el acceso. Al DLC del juego. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Si tenéis preguntas. Aquí me tenéis. Un saludo para todos.